Muy bien a todos, bienvenidos a un canal de escudo de fuerza, aquí está otro capítulo más de The Witcher y bueno, en este capítulo vamos a ver qué hacemos en este capítulo, ya que quiero hacer la armadura, quiero ver si avanzamos un poquito, a ver si vamos a la ciénaga y demás y deciros que fuera de cama he venido este tío, este tío de aquí, te vende cosillas y le puedes vender cosillas, le he vendido cosas y bueno, y le compro algunas cosillas, así que ahora mismo me imagino que tengo sitio para coger los pergaminos estos de aquí y vamos a ver, me imagino que tengo sitio para todo, si usa la señal, tengo 2, 4 y 5, sí, tengo sitio para todo, vamos a ver, antes de continuar, 3 medulas completas de cementauro, 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 creo que sé dónde hay cementauros, pero claro, para eso me hace falta de quitarme algo de aquí, 10 medidas, las ruidas, vale, que a lo mejor la tengo ya, porque a lo mejor tengo ya los ingredientes, como veis aquí tengo un montón de cosas, sí, yo lo tengo, vale, frascos de láminas, Karstein, pegaré 2 onzas de silva, o saliva, creo que tengo saliva, que la cogimos, y a ver este, Karstein otra vez, polvo de muerte, creo que eso no tengo, creo que eso no tengo, tengo que coger lo que compensa, voy a ver si los pergaminos eso lo puedo vender, creo que no se podían vender, me tocará tirarlos, porque si no, no sé dónde está un tío donde para, para guardar mis cosas, no seguramente hay que tirarlos, eh, vamos a ver, si a menos que no puedo vendérselo, ya está, suficiente, he visto, me toca tirarlo, que tampoco me da igual tirar los cosas estas, aquí mismo, voy a tirarlas aquí, porque esto, para hacer las misiones me da exactamente igual, fuera, fuera, porque lo importante es que ya tengan las misiones hechas, ya tengo cogidas, mejor dicho, no sé ni hablar, cuando mi retarde está así, vamos junto, a ver, aquí está Turubien, vale, a ver con Turubien, o antes voy a ver con el enano, el herrero enano, que me dijeron que fuera, sí, voy a ver con el herrero enano, voy a ver con casting para que me dé la recompensa, y después vamos a con Turubien, ay, que me entra hipo, esto que te entra hipo, ay, que me dan ataque de hipo, aquí está el enano, vale, esto es esto, no voy a cogerlo, no, tengo bastante comida encima, esto sí, y esto es, no sé qué lobo, vale, y aquí, esto para hacer pocines sí, la famosa me da igual, vale, el reno enano está aquí arriba, saludos brujo, tengo un trabajo para ti, más complicado que un pararrayos, siempre hay tiempo para un amigo, vale, este es el enano que nos hizo el pararrayos, vale, quiero que vuelvas a fabricar la armadura de cuervo, quiero que vuelvas a fabricar la armadura de cuervo, la armadura legendaria de los gnomos, tendrás que reunir sus componentes, ¿qué necesitas? la armadura del graf Cobus Reuter para la plantilla, está enterrado en el cementerio de la Ciénaga, y ya que estás ahí, ve a la tumba del juglar elfo, necesitaré sus versos sobre las runas de poder, dalo por hecho, los fragmentos de la armadura de cuervo y una herramienta, ¿qué herramienta? un reciculador bifuncional de aleación y fibra de acero, te diré dónde encontrarlo, cuando llegues coge el objeto más peculiar que veas, de acuerdo, busca una mina con una entrada cerrada con magia, usa hechizos de aire y fuego contra un receptor oculto en una pierna cerca de la entrada, así abrirás la puerta, de acuerdo, espléndido, dos hechizos de fuego y luego uno de aire, y ten cuidado con los peligros de la mina, cuando tengas todos los componentes haré la armadura, vale, voy a apuntármelo, vale, ya está, porque si no, después me se va a ir de la cabeza, ¿temes un ataque de la orden? gracias, adiós, vale, una cosa menos, tenemos que ir a ver con Kastein, que nos dé la recompensa por la salva, salva, digo, saliva, y luego vamos a ver con Turbien, por aquí, ay, maleta me guache, ¿qué haces? ¿qué haces? ahí tengo bichos ahí bonitos, paso de ellos, no me interesa para nada, a ver, Kastein, ¿dónde estás? aquí, ¿qué haces? muchacho, ¿qué haces? ¿pusiste un anuncio? pusiste un anuncio, dos, ¿a cuál te refieres? a los garkains, dos partes de saliva, a los garkains, dos partes de saliva, ¿mi brujo favorito tiene? ¿mi brujo favorito tiene? queda que sí, muchacho, claro, ten, espléndido, falta menos para el gran plan, toma la recompensa, miedo me da, miedo me da, miedo me da, 250 hornes, o oro, bueno, vamos a ver, vamos por la sina, y he huyado con Kastein, he huyado con el enano, así que, al, así lo digo, al huyado con Turbien, sin duda, cosas son muy bonitas, vamos a ver, ¡ay, me largo de aquí! ¡ay, gente mala! tenemos que arrebatarle las barricadas a Raila la Blanca, no será fácil, los caballeros sufrieron muchas pérdidas en la última batalla y no tienen refuerzos, si derrotamos a Raila la Blanca, la antigua Wittima será nuestra, he de ver con Turbien, he de hablar con Turbiel, por fin un respiro, estaba segura de que volveríamos a vernos, ¿cuándo has vuelto? creía que te habías hartado de la guerra, cierto, pero no podía dejar morir a mis hermanos, no podía, vale, ya veo, ya veo, me di cuenta de que no podía huir de la guerra, Jaevin es un líder bueno, fuerte y carismático, es nuestra oportunidad de cambiar la historia, ¿cómo voy a huir de esto? Turbiel, ¿qué pasa? ¿por qué me miras así? bueno, se me había ocurrido que... ¿crees que yo... jolines increíble no me digas, no me digas ¿crees que lo haría en estas circunstancias? el destino del mundo está en juego y tú estás pensando en sexo, ¿qué demonios? desnúdate a ver, me echan los perros, diciendo, ¿pero qué te has creído? estamos aquí en plena batalla y tú quieres hacer cosas guarras? y después dice, ¿qué demonios? venga, vale, quítate la ropa y vámonos al catre sí, ¿por qué? ¿por qué no? venga y tú dicen, vean, jolines muchacha, vamos a hacerlo aquí, donde están todos sí, ¿por qué no? venga, va ay, bueno, soy un brujo, no pienso más que en otra cosa que en el sexo, aparte de matar bichos porque quieras así tus deseos son órdenes para mí sí, no, es para mí, ¿no? sí, para mí no es el mejor momento va, ¿qué más da? venga, va, tus deseos son órdenes para mí vamos a conseguir, por lo menos, casi todas las cartas tus deseos son órdenes para mí ay ven aquí, muchacha ven aquí, Erfita me nombro que este hombre no puede tener hijos, si no, tendría hijos con todas las mujeres madre mía ay, bueno quiero ver con tu ruido en el privado estamos atacando ay, no me han dado tiempo a leerlo todo pero había que ir a las barricadas Adán, aquí está Turu bien mirad, ay, qué cartita más bonita bueno, hay cortes que son muy chulas no se deben nada porque el collar le tapa lo que son los pezóncillos por ejemplo, esta carta es chula, no se debe de nada va así es chula hay otras cartas que sí que se deben de los pechos, pero bueno a ver, huida del gueto no me dice nada más por aquí pero voy a ir a romper barricadas sí ay, vamos a buscar a Turu bien no voy a descansar bueno, voy a ver si puedo hacer alguna poción que otra creo que también tengo que subir de nivel gato mira, este, qué me hace falta para esta porque es lo de Dagón a lo mejor con colondrina ¿verdad? colondrina blanca esto es lo de Dagón vale, ¿y qué me daba? a ver poción mutágena te permite comprar la mejor fuerza regenerativa de vitalidad vale está aquí abajo vale vamos a hacernos una ¿cuánto de esto? gato es esta, ¿no? cuatro voy a hacerme dos porque me ha dado falta una y dos no, ve que dos sí, dos ahí tenía cuatro tenía que haber subido seis vamos a ver golondrina vamos a hacer un par de golondrinas vamos aquí mientras que puedo hacer golondrina vale, un gato blanca puedo hacer más gato blanca así voy a gastar también esto que como veis ya voy haciendo hueco esto es golondrina no, que voy a tener venga ahí ahí ¿cuánto me quedan por ahí? no lo sé, porque no lo veo vale, ya está vale, con esto ya tengo todo eso he colocado esto también ya tengo mucho hueco por aquí eso me gusta una hora vamos a descansar una hora sí a no ser que a ver sí, tengo subido de nivel hico agallas esto me hace falta un mutágeno, ¿verdad? sí, mutágeno requiero un mutágeno vale, a ver esta es la que más uso por un lado esto está todo no, faltaría faltaría uno de aquí vale, faltaría uno de estos dos aquí voy a ponerle aquí el bronce ¿me queda por aquí alguno de bronce más? no no puede que no le enseñe así sí, aquí me queda para esto vale, ¿qué me pongo? tengo dos alentos voy a ponerme ¿por qué no? fuerza aquí y voy a ponerme por lo menos un talento aquí daño aquí que habéis vitalidad residencia salgada derribo vale, vamos a ver por aquí lo mismo, uno de aquí aguante, me da todo eso de aguante y voy a darle uno aquí sí sí, por lo menos voy esta parte de aquí arriba de tributos voy mejorando me tengo que haber dado aquí inteligencia pero bueno vamos a hacerlo así vamos a descansar y nos vamos a ir a ver las barricadas me imagino que rompiendo las barricadas ¿puedo ir a la parte de la ciénaga? ya os digo no lo sé estoy pensándolo pensando en voz alta porque otra cosa no sé y ahí viene mi migote ¿sabes por qué ha vuelto Toruviel? me lo imagino ha vuelto porque la ayudaste en aguas turbias me dijo que al verte luchar por su causa fue incapaz de abandonar a Jaevin desde que ha vuelto es mejor líder o sea que la motivé nosotros tú también has cambiado hora de tomar una decisión un momento crucial pude mantenerme al margen no siempre puedes permanecer neutral en la aldea los escoyatel demostraron tener ánimos renovados lo vi en los ojos de Toruviel hasta el viejo zoltán Chivay habla de esperanza y de victoria mientras el precio no sea demasiado elevado atravesemos la barricada y despejemos el camino para los refugiados parece resistente alguna idea una carga frontal eres un genio como no seremos como tigres polares veloces e implacables eso no es un rugido de apareamiento ay zoltán que me demoras tu colega vale antes de continuar vamos a bebernos el mutágeno este y vale vamos para adelante por aquí si aquí la barricada muy bien vamos para adelante enemigos a la vista enemigos a la vista venga ven de aquí ven de aquí ven de aquí venga ahí no huyes de mí muere equipo mátalo venga va quedan ahí toma ensortado enemigos a la vista y dispara dos veces ¿por qué? porque soy mejor al que nadie defiéndete vagabundo aquí le llaman vagabundo pero aquí estamos de bugake vale a ver ¿por dónde es? ¿puede que sea por aquí? bueno hay que vender por aquí y coger las cosas si las cojo vale es por aquí dejadme en paz ¿han venido a un tío por la espalda? pero vale me voy a decir que cansinos que sois cansinos ¿se han quedado de aquí a Zortán? ¡míralo! él tiene el rolo ahí tomamos una siesta Zortán no duerma la siesta vaya el lagazo que he tenido ahí bebe 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 uye uya ahí ahí estamos matale a Z que estaba quieto joder en serio hace lo que quiere hace lo que quiere hace lo que quiere hace lo que quiere Eh, como huye Eh, eh, no huyes de mi ¡Oye, oye! Que me hacen bukake Y yo si que me muero, eh Zoltar no, pero yo si ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera aquí! ¡Toma! ¡Eh, se va, toma! ¡Toma! ¡Te ruego las tripas! Un poquito de ayuda me vendía bien, eh ¡Escoyatez! Ven aquí, muchacho, ven aquí ¡Toma, toma! Y yo te corto el cuello ¡Hala! ¡Tú, eh! Eh, 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 tranquilo Tranquilo, patán ¿Tú me llamas? Ven aquí, yo te voy a dar amor Comandante de la orden Aquí que te voy a dar Yo lo que No te ha dado nadie Ven aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa ahora? Me alegro de que hayas venido Mira, ya Evin planea algo Organizaremos un ataque frontal Si los distraes tendrá alguna oportunidad ¿Te pareces a Zoltán? ¡Jeje! Ataque frontal, ¿no? Cómo no Vale, a ver Pececito Otro pececito Pececito no hay, no hay pececito ¡Jolines! Con los deditos Equívoca la botonicitos Sí Vamos a comer por aquí un poquito Vamos a comer de bien esto por aquí Vamos a beber un poquito de agua embotellada ¡Ay, qué rica! ¡Qué rica! ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Es para salir de la orden? Me la voy a coger ¿Cómo vais de vida? Mal Vais mal de vida Os van a pegar un cebollazo y os van a dar amor A ver, parece que es por ahí O sea que tengo que dar la vuelta por aquí Sí tiene toda pinta ¡Hola muchacho! ¡Está solito! Mira que te vamos a dar amor Dentro de mi amigo yo A ver, te vamos a dar aquí Ahí estamos, ahí Muy bien Bien de soltar ni yo Te vamos a dar amor ¡Cico del bueno! ¡Uy, mamá! ¡Lo que viene por ahí! ¿Dónde vas tú? Ven aquí, ven aquí Mátalo, mátalo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! Toma, toma una daga Toma, toma Toma, te apuñalo, te apuñalo ¿Dónde va ese? ¿Dónde vas tú? ¡Calamar! ¡Que es un calamar! ¡Pete aquí, calamar! ¡Ataque! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡Por la gloria! ¡No se puede calamar! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Eso es lo que voy a seguir haciendo yo! ¡Venga, daros piedad! Porque si es unos ¡Padanis! Ahí está ¡Venga! Ahí fue ¡Me habéis matado a mis amigos! Si estoy peleando Con el otro del fuente ¿Por qué se va para atrás? ¡Ay mi amigo Fautan! ¡No puedo caer! ¡Que solo! ¡Cuando al todos! ¡Venga! ¡Me des miedo! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡A ver! ¡Fuera! ¿Dónde quedas tú? ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar amor! ¡Venga va! ¡Alguno más! Parece que ahí está ¡Ay! ¡Enraíla! ¡No quiero matarla! Al final la van a agotar Ya la veréis ¡ Mae meども! ¡Apú! 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 ¡Por qué es vigía! Mierda, creía que iba a volver a levantarse La segunda flecha le atravesó el corazón No tuvo ninguna oportunidad Y eso que decían, que Rayla la Blanca no tenía corazón Vamos Ay, me siento mal por ella Ay, me siento mal por ella, en serio No me ha molado que la mataran No parecía mala gente, la muchacha No sé, los demás de su orden son unos capullitos bien grandes Por fin hemos salido de ese infierno Tus amigos deberían estar a salvo Cuidado, monstruos Aléjalos de los refugiados No me lo digas dos veces A ver Polines, monstruos, no ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Cuida que espetá, cuida que espetá Cuida que espetá Cuida que espetá ¿Qué está pasando aquí? Vale, más tío de la orden Este es el malo No sé por qué Bueno, ¿qué? ¿Me dejas ya a fuego? Geralt de Rivia me pide explicaciones, pese a que suele ser él quien es pródigo en detalles Perdona que no me ría, no es por faltarte al respeto, sino porque no cojo el chiste No voy a darte explicaciones, al contrario que tú, yo prefiero actuar Me entra la risa cada vez que me acuerdo de tus reflexiones pseudo filosóficas Brujo, el tiempo nos lo dirá Solo siendo objetivo puede entenderse qué es lo correcto Quién es humano, quién un monstruo, qué es el mal y cómo se puede vencer No tengo ganas de adivinanzas, así que harías bien en decirme por qué estás tan resentido Si no, nos separaremos, con frialdad cuando menos Disculpa, a veces me pongo de mal humor A veces me cuentan tus hazañas Y aunque no las apruebo del todo, siempre me interesan ¿Y cómo es que he suscitado el interés del gran maestre de la orden de la rosa llameante? Me gusta saber lo que ocurre en Temeria Me ayuda a aparecer en el lugar adecuado, en el momento oportuno Sí, a propósito, gracias por tu ayuda Aunque no seas humano, todo caballero está obligado a ayudar a los necesitados Es parte de nuestra vocación Preciosas palabras, aunque huecas cuando los gritos de los asesinados perviven en el aire Entiendo No se aplican a elfos y a enanos Te equivocas El voto de la orden es tan claro y brillante Los caballeros también juran defender la ley Es innegable que la rebelión no humana va contra los poderes fácticos del estado La orden fue creada para defender la ley Mantener la paz y asegurar la supervivencia ante la llegada del frío blanco Guizima fue erigida sobre ruinas élficas Ambos sabemos que eso es irrelevante Lamento lo que está ocurriendo Pero fueron los no humanos los que se alzaron en armas Solo hay un modo de salvar el mundo de la aniquilación El vuestro, diréis ¿Sabes algo de la orden? La orden es un ideal Desde los cimientos hasta el pináculo Nuestra misión, nuestro sueño Nuestro objetivo es un mundo nuevo Un nuevo orden que sucederá al frío blanco Un mundo en el que todos tendrán lo que merezcan Independientemente del origen o los contactos Un mundo donde el fuerte ayudará al débil y se castigarán los delitos Un mundo de principios e ideales Has de saber que cualquiera puede ingresar Sea campesino, mercader e incluso brujo Los caballeros no cobran Y ascienden por sus méritos ¿Y tú decidirás quién merece el honor de vivir en un mundo ideal? Eso es demagogia Palabras que ocultan el ansia de poder absoluto Después de todo tendrás que reunir a los descarriados de vuelta al camino No, Jax Paso de un paraíso como ese Espero que lo entiendas cuando llegue el momento No quiero entretenerte Es que no me gusta deber favores Has pagado tu deuda No lo entiendo No me debes nada Se acabó el descanso ¡A formar! Adiós Gente más rara Los llevaré a la cueva de los druidas Cuídate Vale Aquí tenemos resto de cosquillas así Son estos bichos Bueno, ni haber ganado Yo os digo El rey de la venca no me ha molado mucho que la mataran Porque parecía una buena muchacha Ya os digo Parecía una buena chica Que sí, que no es de estos gente Pero no me ha molado mucho ¿Sabéis? No me ha molado mucho que la mataran Pero bueno No sé si tendrán la opción de salvarla O... No lo sé No lo sé Tened en cuenta que esta es la primera vez que juego Así que no tengo ni idea ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Voy a ver una cosa Es que estoy aquí Quita de cuervo ¿Qué tengo marcado ahora mismo? He de continuar Vale Vale Vamos a hacer la armadura ¿Por qué no? Que es ahí abajo Quita de cuervo Quita de stengar Curva de los refugiados Curva de los ruidas Eh... Vieja mina Curva de los refugiados Vale Vamos a ir aquí Dos curvas de refugiados Curioso Vale Vamos para allá ¿Qué viene por aquí? ¿Qué viene a tocarme la almorada? Hola Giritonto Voy a ayudar a mi amigo a soltar En principio Tengo que ir al mismo camino que él En principio Luego ya Pasar de largo Eh, que no me dejas pasar por ahí Hola Giritontos ¿Esto qué? Cementerio Eh, el cementerio me había dicho que también aquí en el cementerio había algo, ¿no? A ver El cementerio había... Eh... Algo de... De un herfo, ¿no? Algo así Madre mía Aquí hay un escarbado, ¿eh? Y ahí delante tiene... Un par de gente No puedo pasar Aquí no puedo pasar Aquí hay un puente ¿Se puede pasar? No se puede pasar Otro puente le está Que no A ver qué pasó por otro lado Vale A ver Tira para acá Vamos a ver por aquí Esto baja aquí abajo Vaya cementerio más raro Capilla A ver Señor ¿Ha visto a mi hijo? Eh, no Tiene pelo pajizo Y la nariz pecosa No es más que un niño de doce inviernos No, lo siento He encendido hogueras para que se oriente en la niebla Oh, mi querido hijo Espero que lo encuentres Busco a la estrije que tiene aquí su guarida Señor ¿Ve aquella iglesia vieja de la colina? La estrije vive en la cripta De noche se despierta en busca de sangre ¿Te deja en paz? Una vez vino a por mí Pero no me moví Enciendo la hoguera para guiar a mi hijo durante la noche El monstruo dudó y luego huyó Desde entonces me ha evitado Qué interesante Pero una vez la vi atrapar un hombre Fue horrible Cuéntame ¿Qué te he hecho? ¿Esto qué es? ¿Esto me lo están contando, eh? ¿Un lobo? ¡Guau, guau! Parece un perro ¡Uh! ¿El estrije? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! Creo que es el relato que le está contando Los elfos incendiaron la casa de mis vecinos Y los despedazaron He decidido huir de la ciudad Intentaron reclutarme a la fuerza Por suerte el rey Foltes ha vuelto Y meterá en cintura A los no humanos Eso es ¿Sabes lo que voy a decirte? Perrete, no ¡Huye, perrete! Ay, maravilla, me hago el perrete El perrete no lo han cargado Un besito Y a él también Bueno, que te voy a comer ¡Guafetón! ¡Cómo huye! ¡Ah, socorro, socorro! ¡Ay, maleta me guaché! Se lo lleva Adentro Se lo ha llevado Por aquí ¿Qué haces, tío? Está aquí Saludos, Geralt Foltes me ha pedido Que vea cómo vas La confianza es fundamental Cierto Pero este monstruo Es su hija ¿Qué haces aquí? Foltes sabe que la maldición La ha provocado alguien No se cree que Hada Se haya convertido En una bestia por sí misma Tal vez haya pruebas En la cripta Foltes me ha pedido Que registres el sarcófago Donde duerme la princesa Entrega las pruebas Que encuentres Cumpliré la orden del rey Ahora llévame hasta la princesa ¡No, no, no! ¡Sígueme! De momento, no, no, no No quiero ir todavía Entra si quieres Pero yo no voy a entrar Yo no voy a entrar todavía Yo pasaba por aquí Para ver qué sitio era este ¿Qué es por ahí? Con musiquita No quiero entrar todavía Detenedlo Voy a ir por aquí Voy a la cripta Voy a conseguir la armadurita Es lo que quiero La armadura antes Antes de nada Que la armadura Que puede servir de mucho Sí Vamos a ver Estos convergidos pasos de ellos Basta con el timing man este Que hace que huyan de mí A ver, tengo que tirar para acá Todo recto Vamos a ver Vamos a ver por aquí Por aquí Tururú Tururú Fuente del rumbado Uy No me va a ver Vale, está por aquí Ahora es convergido Puede que Dándole la vuelta por aquí No, por aquí Vale Esta es la entrada Esta es la entrada Están aquí Los bichos aquí Tocándome las naices De por ahí Anda Déjame pasar ya Eh, fuera Cuidado que dan Ahí, muy bien Bueno Ya puedo pasar Ahora Bueno La cripta De cuervo Veamos A ver Aún tengo el efecto De Gato Buscador de tesoros Ponía Seguro que te envía El fuego eterno Maese ¿Qué te trae aquí Buen hombre? Busco la tumba de cuervo El gran guerrero Pues contiene valiosos tesoros ¿Has encontrado algo? Me atacaron unos monstruos terribles Y luego me cayeron encima Unas piedras Si no llega a ser por ti Date prisa Mientras haya vía libre Me ocuparé de esos monstruos Date prisa Mientras haya vía libre Me ocuparé de esos monstruos ¿Es por ahí? Es por... Esto no... Creo que no puedo ver ¿No? Ah, sí Por aquí también Venga, va Vamos a ver ¿Qué? Fender de esos Fender bonitos Que no me toques los narices Guapetón Venga, dale Ya está Ya está Vamos a coger esto Vamos a coger esto Los dientes creo que no me van a perder para nada Pero bueno ¿Qué de eso tonto? Fuera ¡Una aparición! ¡Ahí que me quedo a oscuras! Se me ha acabado el efecto Espérate, espérate Creo que se ha acabado el efecto de gato Voy a darme otro... Otra vez Justo, eh Es que es justo, eh Haber aquí justico Para matar al bicho este Y acabar la... Hombre, de hecho tengo también una cosa Que hace que las apariciones huyan de mí ¿Dónde está la aparición? ¡Ataque! ¡Ataque! ¡No huyas de mí! ¡Quién yo! ¿Cómo huyen de mí? ¡Qué milico que me tienen! ¡Qué milico que me tienen! ¡Hala! Fuera, bicho ¿Has dicho que los bichos pasen de ti? Eso es una cazada Ven aquí Yo también, muerto Venga, va Es una gozada y un incordio Yo os digo Porque por una parte mola Pero te tienen miedo Porque no te agobian Vamos a matarlo, venga Vamos a matarlo ahí En cambio, sí Así pillo a estos dos No huyas de mí Que vas a ser igual Vas a sufrir igual Vas a sufrir igual Ven aquí Que te voy a dar amor Ven aquí Si no te voy a hacer nada malo Te voy a dar suerte de amor Ven aquí Ay ¿No quieres jugar conmigo? ¿Por qué no quieres jugar conmigo? Picho Yo quiero ser bueno contigo Y te quiero dar mucho amor Ven aquí Ahí Voy a darle un poquito más de amor Ahí estamos Dale, dale No, no le da porque no le quiere darle Ay, que rabia me da cuando hace... Ay, que no quiero darle No, no quiero darle Es que es buena gente Bueno, aquí está todo ¿Quedan uno más? No Vamos a recoger cosillas de esta gente Vale Tengo que llevar a Kahnstein Vuelva de esta muerte de esta gente Vale Vale Son fantasmas Vale Ya está todo hecho Vale Este no tiene nada Este tampoco tiene nada Muy bien Vamos a recoger todo esto Que por aquí Círculo de cantos rodados Cantos rodados Ven aquí No huyas, guapetón ¿Cómo huye? Alina, ven aquí Que eres punto de experiencia Es que mira, como huye Ven aquí Anda Es que no, no puede ser Son unas gallinas Queda uno más ahí A ver si nos mato A ver si nos mato Vamos a dejar el capítulo por aquí Vale, a ver Muérete ya Anda Dale Si queda gilitonto Si queda gilitonto Venga Ya está bien Venga Vale Ya está Me pone nervioso Estoy arpillado, ¿no? Si, no me da nada A cogerlo más Pues lo vamos a atacar por aquí Siguiente capítulo Continuaremos Explorando la La Cueva esta Por ahí puedo ir Me dice que es por aquí Ahora Me dice que es por aquí Bueno, la aparición me da igual Pues la aparición Huye de mí Un pasirisco Me cae de mí Me cae de mí Cuando quede La aparición esta De los cominos Cuando quede No huyen de mí Cuando no, no huyen Anda que se vaya A fin de espargos Los coleguillas Vamos a ver Una poción Ahora no huyen No, ahora no Ahora huyen Antes no No Aquí juntitos Venga, va Aquí juntitos Que te voy a dar yo amor Ahí también Aquí te voy a dar también Este amor Que no te han dado nunca Te lo voy a dar yo Vale, creo que hay otro más Pedorro Gallina Aquí te voy a dar las sardinas Ah, vamos a ver Gallinas Son unas gallinas Pero ¿Le vas a dar? No, le da No, le da Es que es tonto el colega El colega es tonto Hola, pasivisco Vale En la aldea No encontré ni uno Y ahora aquí Encuentro el primero Vale Tumba de cuervo Tuza de armadura Y una cosa más Vale Hace falta Jugear el Pasivisco Pierde pasivisco Y Pues bueno Hemos conseguido ya esto Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Vais a darle un like Suscribiros Y comentaros Sus buenos Felices Y Adiós